Vamos a entrar en la Palabra y vamos a ver una historia bien conocida y creo, no estuve acá el día que abrieron el Congreso, me tocó estar en Talca, fui a predicar a Talca, la ciudad del completo más grande de Chile. Me lo contaron como 50 veces y no pude estar acá, pero me comentaron que el Pastor Fernando, alguien que considero, como muchos de ustedes, que es un héroe en la fe y cada vez que puedo hablar con él me inspira, me desafía y sé que él habló un poco acerca de David y las tres unciones de David y quiero hablar un poco de David, pero hoy de otra perspectiva y vamos a entrar a la historia en Primera de Samuel capítulo 17, vamos a leer 15 versículos, ¿está bien? Si no hiciste tu devocional esta mañana, esto puede estar incluido en tu devocional, así que tranquilos. Pero Primera de Samuel 17, 17 al 32, la Palabra nos dice Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos diez quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana, era joven pero de otra generación, se levantó muy de mañana, dice la palabra y perdí mi lugar en lo que estaba leyendo. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían desparvoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, escuchen, estaba loco. Además, le dará su hija como esposa. Yo clamando que el Señor vuelva antes del casamiento de mi hija y acá un rey queriendo regalar su hija como esposa. Está loco, quería regalar a su hija y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen? ¿Que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David, si apenas se ha abierto la boca, apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Padre, te damos gracias por tu palabra y oro que en esta primera sesión del día puedas agregar otra capa a lo que venís haciendo a lo largo de cada sesión y cada momento en tu presencia. Te doy gracias como siempre, papá, por el honor y el privilegio que me das de compartir tu palabra. Pido que me uses hoy como un canal de bendición. Pido que puedas, por medio de tu palabra, desafiar corazones, romper paradigmas en nuestra forma de pensar, levantar nuestra mirada para que podamos ver más allá de nuestros desafíos, creyendo y confiando de que tenés mucho más para nosotros. Señor, que venga tu reino en este lugar, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús y mi familia chilena junta dice Amén. Había un multi, 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 multimillonario en Texas, en los Estados Unidos, que era un fanático de la pesca, amaba pescar, amaba pescar salmón y anualmente se armaba con unos amigos unos viajes donde iban a pescar por semanas a la vez porque era un apasionado de la pesca y como tenía mucho dinero y tenía un campo de cientos y cientos y cientos de hectáreas en Texas, decidió invertir su dinero para no tener que ir de viaje, sino que se hizo una laguna enorme en su propiedad y desde un criadero del otro lado de los Estados Unidos traía salmón para que puedan crecer en su laguna y para que él pueda pescarlos sin tener que viajar. Qué lindo tener esa clase de dinero y hacer lo que se te da las ganas, ¿no? Pero él descubrió que había una gran diferencia cuando él pescaba en su laguna y él iba en estos viajes de pesca. Había algo diferente con los peces. Los peces en su laguna que él armó no le daban tanta pelea como los peces le daban cuando él iba a pescar en el hábitat natural de los peces y se puso a investigar y quería descubrir el porqué y descubrieron que en el criadero de donde traían los salmones obviamente era una granja donde a propósito criaban estos peces para después venderlos y se dio cuenta que en esa granja de donde traían los peces a su laguna los salmones no tenían los depredadores que normalmente tienen en el océano. Entonces él descubrió que uno de los depredadores que el salmón tiene y lo ayuda a madurar en su cuerpo a que sus fibras estén de la manera correcta sus músculos estén de la manera correcta que el salmón pueda crecer de la manera correcta el salmón tiene un depredador llamado caballa un pequeño pez que va detrás del salmón y el salmón huye y al huir empieza a madurar empieza a crecer empieza a formar su cuerpo de la manera que tiene que formarse y es por eso que en el hábitat natural había descubierto que peleaban de una manera diferente en la pesca de lo que le peleaba y resistía en su laguna entonces ¿qué hizo este multimillonario? empezó a meter en su laguna algunos depredadores del salmón para que él pueda pasarla aún mejor y divertirse sin tener que viajar pescando en su laguna con peces que le resistían y que le peleaban porque era el hobby que él tenía y él quería que tenga la misma experiencia en su laguna de lo que él tenía a donde iba de viaje pescando salmón ¿por qué te digo esto? porque sabemos que existen depredadores existen enemigos para animales lo que sea y muchas veces lo que peleamos y lo que intenta destruirnos es lo que necesitamos para crecer para madurar para producir resiliencia en nosotros para cambiar nuestra forma de pensar para crecer en nuestra capacidad para creerle a Dios en nuestra vida de fe entonces hoy te voy a dar un título de mensaje que puede sonar un poco raro pero quiero que me acompañes hasta el final porque vamos a aterrizar en un lugar y creo que hoy Dios quiere animar tu fe el título de este mensaje es no me tiren nada por favor necesito a Goliat necesito a Goliat David ungido para ser rey mientras era un adolescente necesitó a Goliat para que se despierte en él lo que Dios había ungido en él y quiero decirnos el día de hoy que debemos vencer la mentalidad de víctima que muchas veces tenemos cuando enfrentamos a enemigos cuando enfrentamos dificultades cuando nos encontramos en medio de cualquier tormenta cualquier adversidad porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que están llamados con un propósito y las cosas de este mundo no nos pueden destruir nos ayudan a madurar para que lo que Dios ha ungido en nosotros se despierte y podamos entrar en lo que él ha preparado para nosotros tú eres más resiliente de lo que piensas hay más en ti de lo que piensas mi amigo quiero decirnos el día de hoy que un adversario era necesario para que se despierte lo que Dios había ungido en David y muchas veces en la vida un adversario un desafío una tormenta todas estas cosas son necesarias para que se despierte lo que Dios ha ungido en nosotros necesito a Goliat quiero decirle a alguien el día de hoy que quizás está enfrentando un gigante que el tamaño de tu enemigo determinará el tamaño de tu futuro más grande es tu enemigo más grande será tu futuro más grande es el gigante más grande será tu futuro cuando yo me enfrento a dificultades enormes lo que llamamos gigantes en la vida me trae una sonrisa a mi rostro porque yo tengo una perspectiva y una fe que me lleva a declarar más grande el gigante más fuerte va a caer y más grande el obstáculo quiere decir que lo que está del otro lado de este gigante son bendiciones enormes promesas que se van a manifestar porque si el enemigo está intentando detenerme estancarme limitarme es porque él sabe que del otro lado de este desafío si yo puedo resistir y no tiro la toalla me esperan cosas enormes entonces yo voy a pelear y voy a regocijarme cuando se me presentan Goliat en la vida porque sé que necesito muchas veces un adversario para que se despierte lo que Dios ha ungido en mí entonces no te da posibilidad de creerte una víctima de quejarte ante Dios de decir oh pobrecito de mí de orar de tal manera que le decimos Dios ¿por qué? ¿por qué viene Goliat contra mí? si no Dios ¿qué querés hacer conmigo en esta situación? ¿qué me querés enseñar? ¿qué querés transformar? ¿qué querés despertar en mí? Goliat era necesario en la vida de David y me atrevo a decirte algo esta mañana es mi última sesión esta noche vuelo a Buenos Aires si no cae bien tranquilo ojalá me inviten otra vez Goliat era necesario en la vida de David quiero decirte algo el diablo es necesario en nuestras vidas no tenemos que tenerle miedo tenemos que enfrentarlo porque Dios nos ha ungido para pelear la buena batalla de la fe y cuando escuchen escuchen espere cuando el enemigo viene a intentar limitarte es porque él sabe muy bien que hay cosas grandes que Dios ha preparado para tu vida David fue elegido como rey entre ocho hermanos como un adolescente cuando el profeta vio a los otros hermanos pensaba que ellos van a ser lo que van a ser ungido rey por su apariencia altos musculosos guapos nacidos en Australia ahora viven en Argentina músculos en lugares que muchos de ustedes ni tienen lugares y pensó es él es él es él Dios dice no 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 te enfoques en la apariencia mi enfoque está en el corazón y aparece David después de que el profeta pregunte no tenés otro hijo hasta que no venga no nos sentamos a comer el asado y aparece David su padre cuando lo veía David veía al joven como decimos en Argentina veía al pibe los hermanos cuando veían al hermano menor veían al joven al pibe pero cuando Dios veía a David él vio el rey dentro del pibe porque Dios no nos ve por quienes somos hoy él nos ve por quien podemos ser mañana y unge lo que él ha depositado en nosotros y eso se despierta cuando enfrentamos el adversario dificultades cuando nos encontramos en medio de una tormenta en medio de una crisis porque una crisis revela lo que hay en nosotros y Dios nos ha ungido para superar para progresar para avanzar la batalla es del Señor la victoria es nuestra no te escondas de Goliat necesitamos a Goliat en la vida para que se despierte el rey y la reina que Dios ha ungido dentro de nosotros hay tanto que podemos aprender de la vida de David y aplicar a nuestras vidas amo el corazón y la actitud de David cuando él escucha que alguien está desafiando al ejército de Israel él le dice a Saúl nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo David un joven él dice yo mismo iré a pelear contra él está declarando yo tengo fe para esta batalla estoy preparado para esta batalla no me voy a esconder como los grandes guerreros acá se están escondiendo Saúl no voy a tener miedo como tú tienes miedo yo sé lo que Dios ha puesto en mí estoy preparado para esto yo iré a pelear esta batalla tengo fe para esta batalla fue juzgado por su hermano su hermano se burló de él diciéndole eres un atrevido y malintencionado hasta quiere intentar tirarlo abajo diciendo con quien has dejado esas poquitas ovejas que cuidas en el desierto quien te pensás que sos y aun cuando fue juzgado y cuestionado por su propio hermano él no se detuvo y él dijo yo iré a pelear contra este filisteo incircunciso y es importante que tomemos nota de su declaración porque al decir este filisteo incircunciso está diciendo este filisteo que no camina en un pacto con Dios yo sí es ir incircunciso no camina en un pacto con Dios yo iré a pelear contra él porque yo sé quién soy y de quién soy yo iré a pelear David sabía que estaba preparado para este momento y hay algunas observaciones que quiero hacer en el tiempo que me queda de la vida de David para aplicar a nuestras vidas en nuestra actualidad sirviendo a Dios edificando la iglesia queriendo marcar una diferencia extender el reino sacudir un continente para su gloria impactar una generación lo que veo en la vida de David que lo preparó para enfrentar a Goliat y que lo posicionó delante el gigante que era necesario para despertar lo que Dios había ungido en él quiero recordarte que el título de este mensaje es necesito a Goliat necesito a Goliat mi amigo no eres una víctima eres un hijo de Dios victorioso ungido ungida para pelear la buena batalla de la fe y es tiempo de que muchos cristianos de nuestro continente salgan de su cueva se paren firme en su fe con tantas cosas que están sucediendo ideologías que están intentando llenar a los jóvenes y confundir su manera de pensar filosofías maneras de gobernar países que se burlan de nuestra fe dicen que somos irrelevantes que somos un grupo de personas locas que no tienen lugar en ciertos lugares de la sociedad debemos entender que es tiempo que salgamos de la cueva y que enfrentemos a los goliath modernos sabiendo que cuando enfrentamos esos desafíos se despierta lo que Dios ha ungido en nosotros para que podamos posicionarnos en este mundo como embajadores del reino de Dios marcando una diferencia derrotando a gigantes trayendo el cielo a la tierra edificando la iglesia local que es la esperanza del mundo lo que veo en la vida de David número uno hay siete puntos esta mañana ojalá llegue a compartir los siete lo primero que veo en la vida de David y esto es tan importante si eres joven hoy por favor escúchame te hablo como papá no como pastor David se ocupaba de los asuntos de su padre se ocupaba de los asuntos de su padre la palabra dice en 1 Samuel 17 12 al 15 que de vez en cuando él iba te voy a hacer un resumen por el tiempo él iba a ver el campo de la batalla y observar lo que estaba sucediendo pero cada vez que iba sabía que tenía que volver porque dice el versículo 15 para cuidar de las ovejas de su padre cuidar de las ovejas de su padre desde muy joven David sabía que estaba involucrado en el negocio de su padre y que él no podía vivir haciendo lo suyo tenía una responsabilidad y se ocupaba de los asuntos de su padre él servía a su padre cuidando lo que era de él sabiendo que no podía vivir su propia vida tenía que cumplir un rol tenía que vivir conforme a la responsabilidad que su padre le había dado recordemos que cuando fue ungido como rey él estaba cuidando el rebaño de su padre escuchenme bien él estaba haciendo lo que sus hermanos ya no querían hacer y esto es lo que he aprendido en la vida en el servicio a Dios cuando hacemos lo que nadie más quiere hacer Dios nos posiciona donde todo el mundo quiere estar él estaba ocupado con los asuntos de su padre cuidando del rebaño haciendo lo que sus hermanos no querían hacer y desde ese lugar Dios lo llamó me hace acordar a Jesús cuando sus padres lo perdieron y después de unos días lo encuentran en el templo y Jesús cuando María le pregunta qué has hecho a dónde estabas Jesús le dice no sabía que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre y como hijos de Dios personas de fe mi amigo no vivimos por nosotros vivimos por él y vamos a derrotar los gigantes en nuestra sociedad si si entendemos que tenemos una responsabilidad de ocuparnos de los asuntos de nuestro padre en las ciudades donde Dios nos ha plantado en las naciones donde estamos edificando iglesia extendiendo el reino de Dios mi amigo si nosotros edificamos su casa y extendemos su reino él cuidará de nosotros todos los días de nuestra vida pero muchas veces estamos tan ocupados con nuestros asuntos que los asuntos de nuestro padre tienen un segundo lugar en nuestra vida y he aprendido cuando las cosas de Dios siempre están en primer lugar en nuestra vida todo lo demás toma su lugar porque nadie va a terminar perdiendo cuando Dios tiene el primer lugar en nuestra vida y nos tenemos que ocupar de los asuntos de nuestro padre y David se ocupaba de los asuntos de su padre cuál es tu prioridad en tu vida que nos ocupemos de los asuntos de nuestro padre para que se haga su voluntad de nuestra sociedad para que venga su reino a través de nosotros en segundo lugar no tengo tiempo para desarrollar cada uno de estos puntos pero te lo quiero sembrar el día de hoy David en segundo lugar fue responsable con lo que tenía en la mano con lo que tenía en la mano cuando su papá le dio las instrucciones de llevar los pancitos y los quesitos a sus hermanos a sus hermanos en el campo la batalla David no dijo perfecto mi papá me está pidiendo hacer algo me voy y que las ovejitas se cuiden entre ellas no fue irresponsable con lo que tenía en la mano dice que se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a otro pastor de ovejas tomó las provisiones y se puso en camino hoy vivimos en una generación que siempre está buscando una mejor oportunidad la próxima oportunidad y menospreciamos lo que tenemos en la mano actualmente pero David fue responsable con lo que tenía en la mano mi amigo quiero decirte el día de hoy quizá lo que tengas en tu mano hoy no se alinea con lo que vos consideras que Dios puso en tu corazón quizá lo que vos consideras que Dios puso en tu corazón es mucho más grande de lo que tienes en la mano hoy pero he aprendido esto en los 25 años que sirvo al Señor que Dios usará lo que tenés en tu mano hoy para cumplir lo que Él puso en tu corazón Él siempre usará lo que Él puso en tu mano hoy para cumplir lo que Él ha puesto en tu corazón en la iglesia no existe escalones al éxito escalones al próximo nivel el servicio no tiene niveles el servicio es por servir porque Jesús vino como servidor no servimos en una área por cierto tiempo anhelando otra área que es más visible porque queremos ser vistos servimos donde hay necesidad y si sentimos que Dios puso algo grande en nuestro corazón le somos fiel a lo que tenemos en la mano y somos responsable con lo que tenemos en la mano y tarde o temprano en los tiempos de Dios Él cumplirá lo que Él ha puesto en tu corazón fue responsable mi amigo un corazón responsable siempre entrará a más siempre será promocionado posicionado en el lugar correcto en el momento correcto para que se cumpla el propósito de Dios amo que David no abandonó su responsabilidad porque tenía una dirección nueva de parte de su padre puso a otro en su lugar fue responsable fue fiel con lo que tenía en la mano para poder cumplir una instrucción nueva del padre número tres David entendió que había una causa mayor déjenme explicar cuando llegó al campo de batalla y escuchó el desafío de Goliat preguntó que dicen que le darán a quien mate a ese filisteo en el versículo 26 y escuchen y salve así el honor de Israel quien se cree este filisteo incircunciso o pagano escuchen que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente dos declaraciones súper importantes quien se cree este que quiere desafiar al ejército del Dios viviente y que se le va a entregar al que mate a este filisteo y salve así el honor de Israel David no enfrentó a Goliat pensando este es mi momento para ser el protagonista de la historia él enfrentó a Goliat por una causa mayor si nadie acá va a salvar el honor de Israel si nadie acá lo va a enfrentar a este que está desafiando al ejército del Dios viviente yo iré a enfrentarlo David no tenía un complejo de Salvador él tenía un corazón que quería defender el honor de Dios y del pueblo de Dios no fue al campo de la batalla para tener más likes en Instagram más reproducciones en YouTube más seguidores en las redes él fue al campo de la batalla para salvar el honor de una nación porque dijo este no me está desafiando solamente a mí y a mi pueblo este está desafiando a Dios y si nadie quiere defender el honor de la nación yo iré a defender el honor de mi nación y yo iré a pelear por el nombre de Dios y enfrentó a Goliat por una causa mayor y debemos entender que nosotros estamos llamados a vivir por una causa mayor no se trata de nosotros siempre le digo a nuestra congregación que lo que hacemos no se trata de una iglesia llamada Gilson no se trata de una iglesia llamada iglesia Cristo tu única esperanza no se trata de una iglesia llamada agua viva o casa de Dios esto se trata de un salvador llamado Jesús Jesús no vuelve por denominaciones Jesús no vuelve por un grupo de creyentes nada más Él vuelve por su novia y todo lo que hacemos es por una causa mayor no se trata de nosotros se trata de Él no edificamos nuestro reino estamos edificando su reino no estamos edificando nuestras iglesias estamos edificando su iglesia vivimos servimos amamos predicamos ayudamos por una causa mayor no vivimos por nosotros que me importa cuántas reproducciones tengo de mis mensajes en las redes vivimos por una causa mayor la causa de Cristo la causa de que venga tu reino hágase tu voluntad cuando Jesús fue cuestionado por Poncio Pilato en Juan capítulo 18 Pilato le dice así que eres rey Jesús le responde eres tú quien dice que soy rey y dice estas palabras cuatro palabras que transformaron mi vida 20 años atrás yo para esto nací yo para esto nací otra traducción en el inglés lo dice de esta manera yo para esta causa nací sabía cuál era la causa sabía por qué estaba acá por qué vino al mundo y cada uno de nosotros tiene un yo para esto nací esto se trata de una causa mayor la extensión del reino de Dios por eso no debemos detenernos cuando se nos presenta Goliat necesitamos a Goliat para que se despierte lo que Dios ha ungido en nosotros en cuarto lugar David no se rindió a la intimidación y a la acusación falsa Eliab lo acusó eres un atrevido un mal intencionado su propio hermano a qué viniste seguramente viniste para ver la batalla molestarnos acusado por su propio hermano en tener malas intenciones pero no se rindió no se echó para atrás fue intimidado por Goliat Goliat un campeón entre guerreros le dice a David estoy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió ven acá que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo la intimidación la acusación pero David no se rindió no se echó para atrás y yo me imagino que David lo veo de esta manera cuando fue intimidado o Goliat intentó intimidarlo creo que se mojó los labios con su lengua se echó sus hombros para atrás cuando escuchó a Goliat llamarlo un perro yo creo que David dentro de él pensó te voy a mostrar quién es un perro no se escondió con temor sino que salió corriendo sin importar el tamaño del obstáculo te quiero decirlo una vez más el tamaño de tu gigante determinará el tamaño de tu futuro y él dijo puede ser grande este gigante pero sé lo que Dios ungió en mí y lo que él ungió en mí es mucho más grande de este desafío que tengo que enfrentar pero lo tengo que enfrentar no me voy a victimizar no me voy a echar para atrás no voy a quejarme porque Dios ha ungido en mí todo lo que necesito para derrotar a gigantes no se rindió a la intimidación y la acusación el número 5 uy amo esto David entendió que cada día lo preparó para este día cada día lo preparó para este día cuando le preguntaron y cómo vas a pelear tú contra el filisteo eres un jovencito no eres un guerrero David empieza a explicar ustedes no conocen la historia de mi vida cuando un león o un oso venía a querer matar una de las ovejitas de mi padre y yo me ocupaba en los asuntos de mi padre yo fui responsable con lo que tenía en la mano yo no me rendía ante la intimidación de estos animales salvajes sino que peleé contra ellos es más con mis propias manos maté a osos a leones entonces este filisteo incircunciso no es nada para mí entendió que cada día lo preparó para este día para que se despierte lo que Dios había ungido en él en esencia lo que David está diciendo es ustedes no saben la escuela que yo tengo no saben lo que me formó no saben lo que me ha moldeado no saben lo que ya enfrenté en mi pasado este gigante no se compara con las cosas que he enfrentado y no me voy a echar para atrás por eso mi amigo dale propósito a tu dolor del pasado porque ese día te preparó para este día dale propósito a esos fracasos a esas decepciones dale propósito a ese engaño dale propósito a la crisis que viviste en otras épocas porque cada día nos ha preparado para este día y Dios no te trajo hasta aquí para dejarte así él tiene mucho más para vos y de la misma manera que pudiste atravesar esa tormenta esa crisis que pudiste superar ese dolor ese engaño ese fracaso vas a poder derrotar a tu Goliat actual ¿por qué? porque cada día te preparó para este día necesitamos a Goliat los últimos tres años en nuestra iglesia hemos pasado por dolor por crisis cambios de liderazgo héroes que cayeron y el enemigo intentó todo para destruir mi fe para desconectarme del llamado de Dios y hoy entiendo que yo nací para liderar en medio de una crisis y cuando en el pasado tuve que enfrentar la pérdida de mi padre a los 59 años de edad cuando con mi esposa perdimos dos embarazos cuando pasamos por momentos de escasez y momentos de dolor cuando pasamos por dificultades todo ese tiempo me preparó para los últimos tres años porque todas las cosas ayudan a bien quiero decirte el día de hoy una vez más hay más en ti de lo que piensas no eres una víctima tu historia no se ha terminado cada momento cada experiencia cada dolor tiene un propósito y te ha preparado para este día no te eches para atrás no tires la toalla porque del otro lado de tu gigante que tenés que derrotar se va a ver públicamente lo que Dios ha ungido en ti mantente de pie sigue peleando la buena batalla de la fe enfrentalo cara a cara al enemigo porque es un ser derrotado necesitamos a Goliat cuando alguien te pregunte ¿por qué seguiste pie en medio de todo esto? decirle tú no sabes la escuela que yo tengo tú no sabes de dónde yo vengo lo que he visto lo que he experimentado cuando por todo el mundo da vueltas documentales acerca de nuestra iglesia con narrativas mayormente falsas lo que era verdadero lo atacamos y lo aliñamos y lo cambiamos pero era el 10% de todo lo que se comunicó y no respondíamos no hacíamos publicaciones para defendernos porque sabíamos que todo esto es necesario para que podamos seguir creciendo madurando mejorando y al final del día Goliat tiene un propósito y aunque intente limitarte y estancarte no se da cuenta el Goliat que estás enfrentando que simplemente está despertando lo que Dios ha ungido en tu vida lo que Dios ha puesto en tu vida número 6 David reconocía la autoridad que lo respaldaba reconocía David le dice al gigante tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel puedo tener una piedra y una onda y tú tienes espada escudo casco pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel sabía muy bien la autoridad que a Él lo respaldaba por eso nos echó para atrás debemos reconocer la autoridad del cielo que nos respalda al mencionar el nombre de Jesús todos los ángeles se ponen de pie y están listos para batallar contigo todo el cielo presta atención cuando un cristiano lleno de fe declara el nombre de Jesús en frente de su Goliat y todo el cielo está dispuesto a pelear por vos sabía muy bien la autoridad que lo respaldaba tenemos el respaldo de toda la autoridad del cielo esa autoridad que fue invertida en un solo nombre el nombre que cuando lo declaramos demonios huyen puertas se abren y número 7 vamos a terminar bien amo este punto David completó la tarea escuchenme bien la tarea por la cual Dios lo posicionó él no se despertó esa mañana después de que su papá le dijo lleva pan lleva queso visita a tus hermanos tráeme un reporte él no se despertó pensando hoy voy a pelear contra un gigante él se despertó pensando hoy le seré fiel a las instrucciones de mi padre y porque le fue fiel a las instrucciones de su padre y con un corazón de servicio fue a llevarle pan y queso a sus hermanos que lo menos preciaban a él él pensó que iba a completar la tarea de su papá Isaí sin darse cuenta que cuando entregaba el pan y el queso iba a posicionarse para completar la tarea de su padre celestial derrotar un gigante completó la tarea por la cual Dios lo posicionó él fue a llevar trigo queso a sus hermanos su obediencia al padre y su servicio lo posicionó para completar su tarea divina en esta era pos pandemia con cultura de cancelación están intentando atacar el principio bíblico del servicio etiquetándolo como esclavitud gratis pero escúchenme bien uno no puede separar del cristianismo el servicio David fue como servidor y su servicio lo posicionó en el lugar correcto para que pueda completar la tarea celestial que su padre le había posicionado para completar no menosprecies el servicio en el reino de Dios quizá tu pan y tu queso hoy es acomodar las sillas Dios te está posicionando quizá tu pan tu queso hoy es dar la bienvenida decirle a los autos dónde estacionar cuidar a los niños quizá tu pan tu queso hoy es limpiar el auditorio el hall de entrada servir café quizá tu pan tu queso hoy estás es estar detrás de una cámara tu servicio te posiciona para completar la tarea que tu padre ha planeado para tu vida no podemos menospreciar el servicio ¿por qué? porque somos servidores porque Jesús vino como servidor lo reflejamos a Él nuestra mejor manera de mostrar cómo era Jesús es sirviendo porque vino a dar su vida como rescate entonces quiero decirte una vez más el día de hoy necesitas a Goliat porque Goliat despierta todo lo que Dios ha ungido en tu vida no te eches para atrás somos más que vencedores en Cristo Jesús pongámonos de pie con corazones abiertos Padre te doy gracias te doy gracias porque cada gigante que enfrentamos no nos va a destruir sino que nos lleva a otro nivel te doy gracias por las cosas que hemos enfrentado porque nos formó cada día nos preparó para este día lo que tenemos por delante oro por cada uno de tus hijos de tus hijas Señor que puedan cambiar su perspectiva con respecto a las batallas a los gigantes a las tormentas entendiendo que todas las cosas ayudan a bien que somos parte de un equipo victorioso que podemos enfrentar desafíos pero son momentáneos porque porque hay una gloria eterna que nos espera y pedimos Padre Santo que cada vez que enfrentemos a nuestros Goliat que puedas seguir despertando lo que ha surgido en nosotros para que no nos rindamos para que no nos echemos para atrás para que seguimos podamos seguir adelante entrando en todo lo que has preparado para nosotros en el nombre de Jesús y juntos decimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!